La intelectualidad ha dado su cultura a la lucha de clases Las burocráticas sindicales traicionaron a los que la eligieron El movimiento menos se ha obligado al estado de bienestar Se ha exportado el sueño americano, se ha conseguido paz social Y ahora dices que no es necesario que tú luches tener de abajo En lo oscuro es diferente realidad, el latigo es el que manda Hace la ley a su medida, los voceros del poder cregonan El sindicalismo ha muerto Mentira, 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 mentira No daréis la lucha contando Mentira, 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 mentira Ahora más que nunca hay arcosindicalismo Mientras allá Conflicto con el capital Mientras allá Desigualdad social Contra la basura Trabajo temporal Terrorismo patrocal Apita en las chocas cada vez más Y sin pudor les oyes decir Que es el sindicalismo ha muerto Mentira, 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 mentira No daréis la lucha contando Mentira, 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 mentira Ahora más que nunca hay arcosindicalismo Mientras allá Conflicto con el capital Mientras allá Desigualdad social Mentira, 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 mentira No daréis la lucha contando Mentira, 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 mentira Ahora más que nunca hay arcosindicalismo Mientras allá Conflicto con el capital Mientras allá Un burno de ganar Teo, 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 teo', teo'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o.'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o Gracias por ver el video.